Hola a todos, aquí Tierra Accionable en un vídeo de últimas adquisiciones y creo que es el número 20 ya, un número redondo si mal no me equivoco y bueno, como siempre empezamos con las figuras que me he comprado esta vez hay mucho material porque ya veis en la caja, bueno en la caja, en el título que pone hay 33 cajas así que ojito, pero bueno vamos rápido con esto, los Amibos ya los muestro así porque ya he hecho unboxing, está Squirtle vale, no voy a acercarlos porque si no nos enfoca, Squirtle, Sora, Ibisur, el Goku Ultra Instinto que tuviste hace poco un unboxing, aquí está Noa también, mío, los Pikmin, aquí que hay mucha sombra es porque está el cel, que no se ve bien, el cel de las SH Figuarts, lo que es el cascarón, vale, de la edición coleccionista del Breakers y también, no es una figura, es un, bueno es que es un peluche, pero bueno, no sé, podemos considerarlo figura yo lo voy a considerar figura, un Donkey Kong, no sé si lo podéis ver, es mucho más pequeñito de lo que parece pero es que no cabe en cámara, es un Donkey Kong, que está bastante simpático oficial, obviamente, y no sé, bueno, pues me lo compré hace mucho tiempo, está ahí para colgarlo me lo compré hace tiempo, a juego con el Mario, que también apareció por aquí en un vídeo es mucho más, muchísimo más pequeñito, pero bueno, aquí está, un Donkey Kong que lo voy a quitar de en medio, se va ya para la cama, porque es que hay tantísimas cosas que no que no caben, así que bueno, quitamos esto de aquí, ahora vamos a ver lo que serían los mangas de Dragon Ball que ya sabéis que siempre también meto esa sección y vamos a ampliarla con una cosa más ahora y bueno, pauso y seguimos. Ahora hay más luz porque ya no está la gaja aquí del cel, aquí ya empieza a asomar un poquito las cosas, pero antes de los mangas de Dragon Ball, que son unos cuantos me he comprado dos películas y las quiero enseñar, son dos películas de Disney, ¿vale? aquí está Blancanieves, ¿vale? Blancanieves, la original edición Diamante esta la compré en un Zex de segunda mano, pero está nueva prácticamente, está perfecta funciona perfectamente, está completa hasta arriba vamos, es una compra de la leche y costó 5 euros solamente aquí está la película en Blu-ray, aquí está la película en DVD, aquí están los especiales en Blu-ray y bueno, pues oye, me quiero comprar estas películas de mi infancia que tanto me gustaron y que tanto he visto, pero que solo las tengo en VHS y claro, en VHS, y a mí me gusta tenerlo en físico, no me gusta tener que depender de, yo que sé, de streaming y tal, sobre todo de cara al futuro y Blancanieves fue de mis primeras películas, vamos, de mis favoritas y aquí está, y también me compré otra similar que es La Sirenita esta no es edición Diamante, esta es edición más finita, como podéis ver son mucho más finitas pero bueno, La Sirenita también me la compré esta no tiene mucho misterio dentro no está tan currada, pero bueno, es lo que hay y lo bueno de estas películas es que te vienen tanto en castellano que hicieron el doblaje, pues hace no mucho, no sé cuándo, pero hace relativamente poco y luego está también el doblaje latino con el que nos criamos nosotros, a ver, yo me es que el latino tiene varios doblajes Blancanieves, por ejemplo, tiene tres tiene el original, original, original luego tiene uno que se hizo en los 60 y luego tiene uno que se hizo, no sé si en el 2001 o por ahí y yo soy del 96 y a mí me dio tiempo a criarme con el con el doblaje latino moderno, por así decirlo y no con el del medio, que es con el que la mayoría de la gente se crió pero bueno, mayoría de la gente de esa generación generaciones atrás yo me crié con esta, así que tengo suerte y pues lo dicho, aquí lo pone película, aquí está castellano, español, latino, bueno castellano, español, latinoamericano, inglés, italiano y holandés y con La Sirenita exactamente igual donde lo pone, aquí castellano, inglés, portugués, inglés, modificado ah no, estos son los subtítulos, perdón idiomas, castellano, español, latinoamericano, portugués, inglés y más inglés así que bueno, pues aquí están esas son películas que me he comprado quería mostrarlas porque, a ver son cosas frikis que me gustan y que seguramente traiga más porque me querré comprar, yo que sé, Tarzán La Cenicienta y estas películas míticas que han marcado mi infancia y pues de momento son estas dos así que ahora sí vamos a los mangas y bueno, vamos a ir rapidito porque es que hay muchísimo contenido aquí primero, el manga de Dragon Ball Super el tomo 20, ¿vale? de la saga de Granola aquí con Goku y Bardock en la portada brutal, que viene también con una postal que es lo mismo ¿vale? y es un manga en el que la saga de Granola concluye, ¿vale? aquí va a aparecer Black Freezer en cualquier momento aquí está Freezer, aquí tal y cual se los carga, no sé qué aquí está Black Freezer ¿vale? aquí aparece Black Freezer se acaba la saga de Granola se acaba la saga de Granola y comienza la saga de Super Hero ¿vale? comienza el prólogo de Super Hero que a fecha de grabado este vídeo pues se va a estrenar ahora lo que es el epílogo el final del epílogo que Toriyama tristemente ha fallecido pero bueno, nos van a dar ese epílogo de Super Hero habrá un parón del manga y después intuyo que seguirán luego tenemos dos de Dragon Ball SD este que me faltaba que es el 5 ¿vale? el 5 que este empieza narrando el torneo el torneo jolín, ¿cómo se llama? el torneo 23 o sea, 22, perdón, me lío ya tanto análisis me ha dejado el cerebro frito el torneo 22 con Tenzing Han y tal abrevian todo lo que es la saga de Piccolo de Aimao que es una cosa exagerada y pasan directamente a la saga de los Saiyans Goku se muere y llegamos al enfrentamiento contra los Saibaman y no sé si Nappa entra en acción no, justo se queda a las puertas y luego aquí tenemos pues cositas especiales ¿no? y el otro es el último que ha salido que es el 9 que es cuando Goku bueno, ya es la batalla final contra Freezer ¿vale? que esto ya sabéis que es un poco parodia que vais a ver la parodia famosa y es que cuando Goku se va a transformar en Super Saiyan va a ser aquí pues se confunde ¿no? se confunde a ver si se puede ver es que está dando la luz del sol ahí a ver si se enfoca se confunde y se transforma en Super Saiyan Blue luego se transforma en Super Saiyan Dios y ahí ya por fin acierta y bueno pues lo de eso es como una Dragon Ball SD es como una especie de de resumen chibi con parodia y poco más básicamente eso no es tan parodia 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 como yo pensaba en un primer momento pero bueno luego tenemos Dragon Ball a color ya son tomos de Dragon Ball a color que son bastantes ¿vale? son unos cuantos aquí está el tercero de la saga de los Saiyans fijaos que pasadas que es una pasada absoluta es una auténtica maravilla y bueno pues eso vamos pasando los colores son muy chulos la oscuridad te das cuenta cuando es de noche cuando es de día aquí fijaos la nave esta de de Kamisama es una absoluta barbaridad y luego aquí tenemos pues más tenemos tenemos tres cuatro perdón de la saga de Freezer ¿vale? cuatro de la saga de Freezer voy a mostrar solo uno porque es que si no esto es infinito ¿vale? cuatro de la saga de Freezer empieza empieza pues empezando y termina no es el final termina con Piccolo mira aquí está Bardock justo casualidad el Bardock el Bardock que Toriyama diseñó pero que luego la historia bueno sí a ver lo único canónico que había en esta época bueno ya he perdido aquí está lo único canónico es que Bardock tenía un diseño así a ver se enfoque bien es que entra la luz entre que da la sombra entre que aquí se están montando ya los mangas esto fue lo que hizo Toriyama hizo el diseño bueno hizo el diseño participó en la película y luego heredó esta escena de la película para plasmarla aquí pero el único acto canónico que hizo Bardock aquí fue encadar a Freezer que luego el Bardock de Toriyama también lo hizo solo que enriqueció la historia y la cambió y tal y cual porque el otro fue una especial de todo y fijaos es que el manga color es una auténtica barbaridad y acaba pues con ¿cómo acaba? porque esto no lo ha ido obviamente lo quiero hacer todos y leérmelos acaba con el Kamehameha Kaioken Freezer lo para y Freezer está uy me ha hecho daño y aquí tenemos dos de la saga de Cell que son el 2 y el 5 no sé si y bueno pues aquí está empiezan con los androides saliendo aquí se va a fusionar con Kamehameha Piccolo y esto pues ya es el torneo aquí está Mr. Satan Cell Cell pegándose con Goku aquí le hace el Kamehameha este la luz infinita que decíamos aquí y aquí ya Gohan empieza a pelear le da alguna que otra patada pero bueno no empieza la mandanga y bueno estos serían los mangas es una cosa brutal que a ver obviamente esto va con muchos meses de margen pero bueno aquí están estos mangas están desordenados ahora mismo pero bueno vamos pasando a otra cosa porque llevamos 10 minutos y todavía no hemos empezado con lo fuerte y nos queda el trozo de las cajas que ahora la vais a ver pero bueno vamos poco a poco y con buena letra antes que nada en el título pone que me he comprado una consola y así es aquí vais a poder ver está guardada en una caja o sea una caja joder en una bolsa estoy espesito hoy es una PSP yo jamás 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 a ver si se puede enfocar mejor no lo sé no se desenfoca que es peor pero bueno yo jamás 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 ahí está jamás había tenido una PSP había tenido una PSP tenía una PSP en 1, 2, 3, 4, 5 ahora oficialmente tengo todas las Playstation de Sony y aquí está es una PSP que me compré de segunda mano tiene aquí le pusieron unas pegatinitas para que no se saliera la tapa y aquí está el lector de UMD que es un es un formato que sinceramente no me gusta nada es muy molesto es muy no sé fue como muy muy raro pero bueno aquí está la PSP funciona perfectamente y bueno aquí está la consola y algún juego hay en el vídeo que descubrir así que bueno vamos a ello empezamos con las cajas son 33 cajas de juegos que ya tenía y que ya habéis visto en algunos vídeos o juegos que no he mostrado nunca en ningún vídeo pero me he comprado sus cajas y oye pues ahí están y luego hay juegos que me he comprado que son todos de cartucho obviamente me he comprado la caja vale me he comprado su caja y también me he comprado el juego o sea en este margen de tiempo me he dado tiempo a comprarme el juego y la caja o las dos cosas a la vez son cajas repro todas son cajas repro no hay ninguna original porque es que no no tengo dinero para ello pero bueno antes que nada esta no es repro esta es original se trata de mirad Zelda Wind Waker edición limitada el juego ya lo tengo la carátula ya la tenía lo que hay dentro lo tengo todo pero la caja no la caja es dorada yo lo que tenía ahora os voy a contar la historia fijaos abres aquí está doradito todo está el Ocarina of Time y el Wind Waker estos juegos son míos de hace millones de años y cuál es la historia pues un familiar tenía la edición con la caja negra de la edición limitada obviamente y pues se compró esto y esto tenía esto solo que con la caja negra ¿qué pasa? pues que el Wind Waker se le rompió se le rompió el Wind Waker y se volvió a comprar la misma edición la misma edición limitada otra vez por tanto tenía dos Ocarina of Time ¿qué pasa? pues que a mí me regaló el Ocarina of Time la caja sin el sin el doble este pero me regaló el Ocarina of Time una caja del Wind Waker con el Ocarina dentro una cosa un poco extraña y pues con el tiempo yo me compré mi Ocarina o sea mi Wind Waker ¿y qué pasa? pues que yo tenía el Wind Waker yo tenía el Wind Waker en esta caja ¿vale? es un Wind Waker este es original también pero está vacío completamente por dentro como podéis ver el Wind Waker Player's Choice ¿vale? y para el Ocarina of Time pues esta es la caja de... bueno no esta es una caja de DVD ya la cambié le puse la caja buena a otro juego porque esta caja la compré de segunda mano con un juego que creo que fue el Spider-Man 2 o el Harry Potter la cámara secreta y entonces ahora pues para guardar esto pues lo tengo así y esta carátula la imprimí yo para el Ocarina of Time más Master Quest y bueno una chapucilla pero era para tener pues el Wind Waker para tener los dos así ¿no? para tener los dos así juntos algo así con... y tenía esta portada está plastificado por encima de la otra es decir me estoy liando porque se está desenfocando vamos que tenía las dos cosas por separado tenía esta carátula y luego tuve que poner esta por dentro es decir tenía la normal y la limitada juntas en una caja y luego tuve que inventarme yo esta otra para meter a la Ocarina en otra caja para tenerlos separados y poder amoldarlos y estaba cansado de eso que llevaba yo así años llevaba años con ese plan y dije a ver me quiero comprar una caja doble para guardarlo todo como corresponde edición incluye un disco extra con dos juegos Wind Waker es de mis juegos favoritos a la Ocarina también y me compré dije bueno estaba para escoger la caja dorada la negra y la plateada que la plateada es para player choice la negra es más normalita que era por una edición no sé qué y esta es como mucho más especial y obviamente yo me compré esta me compré la dorada para tener ya los dos guardados como corresponde perfectamente bien en su caja y todo y estas pues están totalmente vacías vale no tienen absolutamente nada pero bueno están ahí esta es un poco más esta se podría tirar a la basura básicamente o cambiar la caja por otra cosa pero esta si es original si es todo la caja es de Nintendo GameCube todo la carátula es original todo y esto también esto es lo mismo solo que me he comprado la caja dorada para guardarlo ya está me estoy liando un montón y hay muchas cajas que mostrar así que sigamos ahora vamos a ir rapidito porque esto esto tiene tela cajas de Nintendo 64 Game Boy Advance Game Boy Color Game Boy Normal y bueno luego están otras que ya veréis primera caja Kingdom Hearts Chain of Memories este juego me lo regalaron por mi comunión vale están todos los juegos dentro voy a enseñar solo uno para que lo veáis para que me creáis algunos tienen instrucciones otros no en este caso no las tiene porque no sé dónde están pero bueno aquí está el juego original completamente y las cajas no son originales porque son reproducciones porque la caja original cuesta un riñón y medio y como que yo no yo los quiero tener guardados en su cajita pero si no es original pues me da absolutamente igual y bueno pues aquí están están muy chulas están muy bien y aquí las tengo así que vamos a ir rápido vale aquí tengo otra Crash Fusion vale este juego también este juego no recuerdo dónde me lo compraron ni cuándo no lo recuerdo la verdad me lo compraría un día random por ahí pero bueno ya está Crash Fusion luego tengo Spyro Season of Ice este juego me lo compré hace no mucho recordaréis en un vídeo que fue de mis primeros juegos que yo vi no sé qué y aquí está aquí está la cajita ya la tengo en su cajita siguiente Simpsons Rush Rage este juego me lo compró mi madre de segunda mano hace eones 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 no 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 perdón perdón este juego me lo compró mi madre sí eso sí pero el de la Gamecube este me lo compré yo en Choyo Games en Choyo Games la tienda aquí del centro de Madrid tan famosa vale así que aquí estamos ya cositas interesantes F0X sabéis que en un vídeo anterior pues ya lo mostré ya mostré el F0X pero bueno aquí ya está su cajita vale de Nintendo 64 así que ojito que ya empiezan las cosas buenas siguiente Rayman 2 también visteis aquí que le puse estoy yendo muy rápido porque es que son muchas porque son muchas porque dije voy a comprarme todas las que pueda para tenerlas ya cada una cuesta no sé si 4 euros o algo así o por ahí depende porque no sí depende porque las puedes plastificar las puedes no plastificar en fin Rayman 2 no me voy a enrollar mucho más ahora vienen de Nintendo 64 muchas International Superstar Soccer 64 este juego me lo compré en el pack de la Nintendo 64 me venía incluido ya lo veríais en su día cuando subí en últimas adquisiciones que tocaba y ahí está la caja y esto es también igual Pokémon Stadium una caja preciosa aquí está también que bueno pues tiene que tenía que estar en la caja el juego esta caja también es preciosa Pokémon Snap estas cajas que no tienen el marco negro a mí me gustan mucho porque el marco negro es más de la versión PAL pero algunos juegos como estos de Pokémon pues no la tenían o como el Mayoras spoiler pero bueno Lailad Wars vale otro juego que también visteis aquí Lailad Wars también tiene su cajita perfecto acá otro también Donkey Kong 64 otro juego que también traje aquí que venía en el lote que también tiene su cajita y bueno vamos a dejarlo aquí un momento espera voy a hacer un corte porque voy a quitar todas estas y voy a coger las otras vale seguimos con otra torre y esta vez ya es la última torre antes de empezar a los juegos que encima es la sección más pequeñita Zelda The Miniscab The Legend of Zelda The Miniscab este juego lo compré en la Madrid Games Week de 2010 y algo 2018 puede ser por ahí 2017-2018 me lo compré en un puesto retro aquí están Metroid Zero Mission y Metroid Fusion estos dos juegos también tienen su cajita también los traje aquí hace un tiempo así que bueno aquí están estas portadas son preciosas y pues por eso prefiero guardarlo aunque sean cajas repro prefiero guardarlas en cajas así que en una caja de la Ikea de estas para guardar botones siguiente el Kirby Nightmare in Dreamland todos estos juegos repito no son juegos que me haya comprado ahora de golpe obviamente si no sería millonario son juegos que ya tenía pero les he comprado cajitas enseñaré la última cajita y ya está Sonic Advance 3 este juego es mi infancia de hecho bueno voy a enseñarlo por dentro este no mucho pero bueno podéis ver que tiene el juego vale ahí y las instrucciones o sea que algunos están completitos este juego es de mi infancia no sé si fue un motivo especial o me lo compraron por comprar pero era Sonic este juego es la leche la leche la leche este Sonic Pinball Party también lo saqué por ahí este juego me lo compré en un Cash Converter creo que dije y bueno pues ahí está este juego ¿cuál es? ah Super Mario World Super Mario Advance 2 también me lo compré en el mismo Cash Converter y de hecho pues creo que sería este saldría en el últimas adquisiciones anterior así que fijaos Wario Land 4 este juego me lo compré en el rastro y aquí está la cajita cajita preciosa este grandísimo Yoshi's Universal Gravitation este me lo regalaron por mi comunión tiene dentro las instrucciones y todo y encima el cartucho es mucho más grande porque tiene el dispositivo ese para hacer pues el tema de la gravedad y tal rollo Wii sensor de movimiento NES Open Tournament lo que vendría a ser para mi gusto el Mario Golf 1 portada preciosa con su manual dentro lo tiene este tiene todo este fue es el único juego que tengo de la fijaos manual y adentro está el cartucho este es el único juego que tengo de la NES que me vino cuando me compré la NES que está también en últimas adquisiciones y bueno pues aquí está completo son cajas preciosas las de la NES son muy chulas y sean repro son maravillosas siguiente ojito Super Mario World este creo que salió creo que fue el último que puse o uno de los últimos que puse en el anterior vídeo ya tiene su cajita maravillosa una caja legendaria y bueno espera que tocan juegos ya son de cartón pero ya no son de las cajas grandes Pokémon Oro Pokémon Oro esta caja lógicamente al ser repro pues no brilla ni nada tiene el brillo del repro pero no tiene el otro brillo este juego me lo compré con bueno no me lo compré yo me compré esto es del rastro de Madrid me compré la Game Boy Color y me regalaron ya de paso un juego a elegir y yo me quedé con el Pokémon Oro y ahí está y creo que fue un regalo luego que lo emplacé como para Navidad o algo así Wario Land 3 aquí está Wario Land 3 este no recuerdo donde me lo compré este fue en un Cash Converter seguramente Wario Land 3 es el de un Cash Converter seguramente y ahí tiene su cajita Super Mario Bros Deluxe este juego me lo compré en como se llama en Eva me lo compré en Eva de segunda mano y la cajita pues ya la tiene aquí vale eso salió en últimas adquisiciones Kirby's Dream Land este me lo compré también en el rastro de Madrid pero en lugar de este fue lo mismo que el Pokémon Oro pero fue con la Game Boy Ladrillo me compré la Game Boy Ladrillo me dieron a elegir un juego y me quedé con este Kirby's Dream Land que bueno me estaba entre este y el Pokémon amarillo pero bueno no sé Kirby pues para la Game Boy no sé lo prefería aquí tenemos Super Mario Land 2 6 Golden Coins aquí hay un cambio vale no sé si en últimas adquisiciones lo enseñé y era el Mario Land 2 con una modificación solo para la Game Boy Color y no sé qué no sé cuántos que no era el original básicamente era una repro modificada y bla 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 y aquí pues me congratula deciros que esta vez si es el Mario Land normal y corriente no sé si lo he puesto en últimas adquisiciones la verdad no caigo ahora mismo pero bueno es un Mario Land normal y corriente no tiene nada raro por dentro ni nada y pues se lo compré al mismo chico al que le compré el Mario Bros Deluxe y bueno pues básicamente ya tiene su cajita están en su cajita el otro la reproducción esa extraña para la Game Boy Color con mejoras y tal lo tengo en en una caja uy que no se enfoca estoy hablando mirando a la realidad y no al móvil y no eso y lo tengo ahí tengo ahí guardado en un sitio y el último la última caja Super Mario Land para la Game Boy otra caja preciosa Super Mario Land y ya como es el último pues lo vamos a abrir ahí está está dentro y este ya lo enseñé también en últimas adquisiciones que no me sale la palabra ahí está Super Mario Land los juegos son originales pero por ahora pues esto es lo que hay voy a dejar esto así vale estas son las cajas repro que me he comprado para guardar los juegos y ahora vamos sí a los juegos de verdad así que vamos a hacer un corte y seguimos aunque eso sí hay cuatro juegos que también tienen su caja repro es decir que de esas 33 cajas que me he pillado que creo que hice el cálculo bien hay tres juegos bueno cuatro juegos que también tienen su caja repro pero que también son juegos nuevos así que los vamos a ver ahora cuando toquen y van a ir al final el primero es un juego de cartucho casualmente es Yoshi's Story vale de la Nintendo 64 este juego le vais a ver en un futuro vídeo de últimas adquisiciones no sé si dentro de dos tres o mejor dentro de medio año un año yo que sé cuando me dé por volver a comprar los que tengo pendientes le veréis con su cajita y bueno este juego es la leche a los que os gusten los juegos de Yoshi como Yoshi's Island Yoshi's World y demás que son todos muy parecidos este os va a encantar encima está muy bien está muy bien de precio por eso lo he pillado porque aparte de que me encanta pues no es como por ejemplo los Mario Party que están muy caros algunos los venden bien otros los venden menos bien pero este está bastante bastante bien así que bueno Yoshi's Story este juego los que tengáis Nintendo 64 que lo hayáis comprado hace poco o que no tengáis este juego y tal este juego con el Yoshi rosa en portada que no es el mítico el verde que está aquí de hecho el verde está aquí pues este y da por él porque está disponible o sea está fácil de encontrar y está barato que es lo importante seguimos con el Dragon Ball Breakers edición limitada que ya hice un unboxing en el canal estaba el cel ahí el cascaron antes vale estos que están aquí este está sellado porque es la versión que me vino repetida porque yo me compré el de Play 4 en su día este me vino en el pack porque no había otro pack la edición coleccionista estaba de oferta una cosa brutal así que bueno pues por eso está este aquí tenéis el vídeo para verlo si queréis y también está el Dragon Ball Breakers de la Switch que es donde juego actualmente porque el online de pago de la Playstation ya es insostenible 72 euros al año es una barbaridad y el de Nintendo pues bueno son 20 euros al año si quieres jugar solo online y además yo pues aprovecho más los otros incentivos tengo mucho más juegos donde jugar al online es decir en Switch es una consola que aprovecho más lo que es el tema del online y por eso pues me lo he pillado aquí y estoy bastante contento la verdad así que bueno a seguir dándole caña seguimos ojito esto no es mío Dragon Ball Z Takakaro de Playstation 5 edición legendaria que incluye todos los DLCs y bueno los bonus y esto se lo ha comprado mi hermano vale incluye los dos pases de temporada ojito es que esto te incluye el juego base el Season Pass 1 y el 2 es decir el juego base el DLC 1 que es el de la batalla de los dioses bueno batalla de los dioses no es el DLC de virus donde desbloqueas Super Saiyan Dios y tal y te puedes transformar en bueno en eso y pelear contra virus y tal luego está el de Golden Freezer que te puedes transformar en Super Saiyan Blue luego está el DLC de Trunks y luego están los otros 3 DLCs del Season Pass 2 que son el de Bardock el del 23 torneo de artes marciales y el que ha salido hace nada que ya hemos subido al canal que es el de el del 28 torneo 28 torneo que viene con con UB y todo eso que bueno todo este juego está subido al canal esto se lo compró mi hermano pero bueno como es un juego es una versión que nos hemos comprado hace poco pues la incluyo aquí también obviamente siguiente Mario vs Donkey Kong para la Switch el nuevo el remake que han hecho que este juego es brutal este juego guardo yo muchos buenos recuerdos de este juego bueno espérate un momento hay juegos que no los he mostrado aquí está que se me olvidaba esta caja que se me olvidaba esta caja del Mario vs Donkey Kong el original se me olvidaba estaba yo me he acordado gracias a este ahora el Mario vs Donkey Kong este juego me lo compré yo de pequeño no sé si fue por un cumpleaños lo que sea y la caja es preciosa me gusta más esta que esta la verdad y bueno pues eso que me compré esta caja también para meter el cartucho dentro que encima tiene las instrucciones y tiene todo vale es una barbaridad instrucciones que parecen una biblia parecen un libro bueno son un libro y aquí está y bueno pues aquí está el Mario vs Donkey Kong normal y corriente bueno no el remake el que tocaba ahora vale aquí está este juego es brutal de hecho gráficamente es mucho es una barbaridad pero bueno es lo típico a lo que nos tiene acostumbrado Mario a día de hoy es un lavado de cara bestial y la verdad es que a ver en su día este juego pues en una Game Boy Advance impresionaba más que este en una Nintendo Switch pero este juego gracias a Dios que han sacado este juego que han sacado el primero el bueno no los siguientes que son como un spin-off que al final fue lo que predominó en la franquicia este es el bueno así que sin duda ir a por él porque es una compra es una compra segura encima es Mario todo lo que sea de Mario es bueno siguiente que este no está ni abierto Medieval de Playstation 4 el remake que hacía ya lo tenía pendiente de comprar hace mucho tiempo en este juego hay dos juegos pendientes bueno en este juego en este vídeo hay dos juegos pendientes joder me estoy trabando de una forma porque es que entre que hace calor entre que voy con prisas y encima vamos bien de tiempo y tal en este vídeo hay dos juegos que están con el precinto de Playstation vale porque todavía no he empezado a jugarlos el resto si los he empezado a jugar algunos los juego los dejo apartados pero otros sigo jugándolos hasta que me los paso obviamente fijaos aquí tiene todavía esto y bueno pues este es el remake de Playstation 4 de Medieval a ver si hacen el Medieval 2 remake o algo y pues bueno pues este le quería desde hace muchísimo tiempo y al fin lo tengo este juego es brutal porque aunque no haya jugado a esta versión si he jugado a esta otra que casualmente tenemos un juego de PSP que ya ha salido antes Medieval Resurrection que es como el remake anterior bueno no es más que un remake si es un remake porque se ve mucho mejor que el de la PSP o sea el de la Playstation 1 madre mía estoy con un pavo se ve bastante mejor no sé si se verá igual porque yo el de la Playstation 1 no lo tengo está completito perfecto el de la Playstation 1 no lo tengo y no creo que lo tenga porque está un poco carillo está a un precio se puede comprar es asequible pero teniendo estos es como que y sin ser ultra fan de estos juegos porque tampoco es que me muevan es como un Mario para mí por ejemplo o un Zelda pero yo por un Zelda original de NES con su caja dorada igual te puedo pagar 60-70 euros si voy bien de economía quiero decir si me apetece pero por un Medieval pues a lo mejor no tanto es el PSP Essentials así que bueno hay gente que esto le molesta a mí no el marco yo prefiero antes otro tipo como el Player's Choice o el Platinum que te cambian lo que es el color de negro a plateado pero los que tienen marco el Platinum de PS2 por ejemplo no me gusta tampoco los Selects tampoco me gustan mucho pero bueno este marco no es muy intrusivo así que bueno siguiente Pokémon Escarlata más el tesoro oculto del área cero es decir Pokémon Escarlata más todos los DLCs y tú dirás joder te has gastado 90 euros en esto no amigo mío no me he gastado 90 euros en esto me he gastado lo justo y necesario aquí se puede rascar incluso no lo he hecho no he caído en la cuenta he empezado el juego todavía no he jugado mucho porque me quiero pasar antes otros Pokémon pero si va a tirones a veces a veces va bien a veces va regular la cosa te has gastado 90 euros que es lo que vale esto porque son 60 el juego más 30 el DLC no 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 me he gastado 50 50 y estaba nuevo a precintarlo he abierto lo he jugado ya 50 nuevo a a estrenar ¿por qué? ¿cómo? básicamente fue el día de Pokémon el día de Pokémon Game hizo una oferta que este juego en lugar de valer 90 euros pues lo pusieron al precio normal de un juego que son 60 y qué pasa yo tenía como 10 11 o 12 euros en puntos de game de otras compras así que al final me salió a 50 euros un poquito menos así que es una oferta o sea la oferta de por sí era buena este juego yo lo quiero porque a mí Pokémon me gusta independientemente de que el juego sea el mejor o el peor en algunas cosas pero yo este juego lo quería me salió la oferta más lo que yo tenía y pues bueno básicamente aquí está un chollo la verdad es un chollo para mí porque esta esta combinación porque yo tenía pensado comprarme el Pokémon Escarlata normal algún día y ya el DLC pues vete tú a saber pero se presentó la ocasión dije yo jolín lo han rebajado 30 euros es decir es como si el DLC te lo regalaran y encima tengo como 10 11 o 12 por ahí euros tenía de puntos pues voy a por él me salía 47 o una cosa así así que aquí está y por cierto creo que es el lomo el texto que más ocupa de todos los juegos de Switch porque entre el logo de Switch luego Pokémon más Escarlata Pokémon Escarlata luego más el tesorio del área oculto joder el área cero más el logo de Nintendo más de Pokémon Company ocupa todo el lomo así que bueno una compra buenísima siguiente esto lo voy a poner a la vez casi 3DS comprados en un cash converter creo que los tres no este no tenemos Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos London 2012 que yo tenía el de Wii en su día no el de 3DS esto está aquí aquí está un poco pegatinoso esto hay que limpiarlo con alcohol porque es de un cash converter y las pegatinas del cash converter pues bueno de aquella forma aquí tenemos completito perfectamente yo tenía el de la DS o sea el de la DS el de la Wii vale pero no el de la 3DS y el de Río igual yo tenía el de Switch pero no el de el de 3DS ya con esto tengo todos los Mario y Sonic tengo el Mario y Sonic eh uno el de 2008 lo tengo para Wii y para DS el de el primero de los Juegos Olímpicos lo tengo para Wii y DS también el de London lo tengo para 3DS y para la Wii el de Río lo tengo para la para la Wii U y para la 3DS y luego el de invierno había uno para la Wii U también creo recordar y ya está y luego no sé tengo todos tengo todos los he visto y tengo todos así que bueno eso es lo que se cierra y luego está este Mario Sports Superstars que es pues bueno es como un juego de deportes ¿no? aquí tenemos cartitas es un juego de deportes de Mario que no sé cuántos incluyen incluye el béisbol el fútbol a ver que se enfoque bien perdonad 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 el tenis la hípica y el golf que al final a ver son es como un estilo Mario y Sonic ¿vale? es como un estilo Mario y Sonic pero con pues Mario solo no es un Mario béisbol no es un Mario fútbol no es un Mario golf no es un Mario denis son deportes de la franquicia Mario pero son mucho más ligeritos y por eso este juego es como que no ha sido muy bien recibido y tenemos aquí cartitas tenemos a Estela o a Luigi tenemos a Luigi que estos son renders muy usados tenemos a Luigi con un caballo de hípica y tenemos a Diddy Kong y tenemos a otro Diddy Kong con un malote de estos ahí atrás y son cartas Amiibo fijaos que bonitas son por atrás como relucen el marco de las Amiibo son cartas Amiibo que yo no tenía además así que mira pues al comprarlo de segunda mano que creo que fue en otro Cash Converter pues también me las dieron está todo completo que es que se desborda y bueno jueguitos para 3DS brutales esto se está enfocando desenfocando a placer pero bueno yo lo siento yo estoy haciendo todo lo que puedo y bueno seguimos mitopía para la Switch este juego que es un remake del de la 3DS que yo el de la 3DS jamás jamás de los jamases lo tuve y es un juego que yo le tenía ganas porque aparte de que los juegos de los MIS me gustan mucho en la 3DS teníamos como juegos así de Street Past de los MIS y tengo entendido no sé si estoy seguro pero tengo entendido que mitopía nace recuerdo no sé si fue en un Direct o algo cuando se anunció en su día el primero el original mitopía como que nacía de esos minijuegos del Street Past para donde te cruzabas con los MIS había un poco de de rol y tal creo que nace de esa idea no estoy seguro eso mejor me lo estoy colando pero o lo interpreté yo así pero bueno que bueno este juego ya sabéis me deja mirar ahí que roba las caras de la gente el malo ese y es como un juego pues al final es un juego de rol donde tú coges a los MIS que tú creas los puedes ir creando y les asignas un rol vale es como el Tomodachi Life pero versión el señor de los anillos vale el Tomodachi Life es un juego de los MIS de Akina Ken Viva y el mitopía pues es un juego de rol RPG rollo el señor de los anillos pues tú eliges a los MIS el rol que van a desempeñar en cada episodio y tal y es brutal y este juego que tiene de bueno en mi caso todo juego de Nintendo la mayoría salen a 60 euros este creo no sé si salió a 50 pero bueno salió a 60 básicamente y qué pasa que este juego estaba de oferta de liquidación en un Carrefour nuevo también a estrenar este juego me costó nuevo con el precinto de Nintendo 20 euros creo que puso una foto por internet por ahí por Twitter así que claro yo este juego lo quería pero claro digo es que 40 50 tampoco me apetece prefiero casi comprarme el 3DS y tirar pero no 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 salió a 20 euros encima este tiene una personalización mucho más currada así que fue una compraza aquí está el otro juego precintado de Playstation Horizon 2 Forbidden West este juego lo compré en un Alcampo que Alcampo había quitado los juegos y en el de mi barrio han vuelto no sé cómo pero han vuelto estaba el Horizon estaba el último Tekken estaba el propio Mario Party bueno Mario Party sí había un Mario Party de Switch estaba el Mario vs Donkey Kong estaba el Detective Pikachu estaba algún otro de Mario del año pasado Mario Wonder por ejemplo y yo de los que no tenía y me interesaban estaba el Horizon Forbidden West que costaba 25 euros creo 30 euros no sé estaba la foto por ahí vamos muy barato muy barato yo estaba esperando comprarme la edición con el DLC pero bueno creo que me compensa tener esto porque luego el DLC a lo mejor casi no les hago ni caso a no ser que sean juegos que me encantan mucho pero bueno porque por ejemplo tengo la Completed Edition del primero y de este estaba esperando esa edición ha salido está cara pero fijaos está aquí no lo he empezado todavía obviamente porque es que este juego lo he comprado hace escasos días todavía ni lo he abierto y aquí está el Horizon Forbidden West por 25 euros 30 euros una cosa así menos de la mitad de precio en un al campo y encima pues me lo compré y encima apoyé al al campo también para que no me quiten los juegos del barrio básicamente seguimos ya quedan pocos Ratchet & Clank en busca del tesoro este juego lo compré en un cash converter vale otro juego de Ratchet & Clank Ratchet & Clank es una saga que a mí me me gusta mucho pero me rompe la cabeza en el sentido de que hay tantísimo contenido hay tantísimos juegos tantísimas colecciones tantísimos como reboots no sé es muy leoso remakes ports es una locura y bueno este juego parece ser un juego más cortito tengo entendido porque una mini aventura de Ratchet & Clank lo juegas está muy bien ha envejecido muy bien es un juego que se siente un poco un juego de Switch vale el típico juego que sacan las third parties en Switch pues algo así y este juego pues es a ver juegas al último Ratchet & Clank o al o al de Playstation 4 y luego juegas a este y básicamente son muy parecidos lo único que cambia son los gráficos y alguna mejora más pero bueno si te gusta Ratchet & Clank los nuevos pues los antiguos también están ahí y te los recomiendo todos porque estos juegos molan mucho siguiente quedan dos normales y ya los otros cuatro son de caja de cartón aquí está Dragon Quest XI Echos de un pasado perdido edición definitiva la edición S de Switch supongo y este juego yo lo quería desde hace muchísimo tiempo jugué a la demo me encantó hace mucho tiempo que quería este juego nunca lo veía por ningún lado me lo compré en un game de segunda mano pero podéis ver que está en perfecto estado aquí está por dentro con el cartuchito la portada de fondo brutal el héroe de Smash Bros aquí está y la portada también muy especial por eso quería yo también esta versión y porque en Switch se ve genial es uno de los ports más chulos y cuando salga la Switch 2 pues mejorarán aún más pero lo que más mola de esta versión sobre todo es la portada dibujada por Akira Toriyama que ya no está entre nosotros tristemente y a mí esta portada en un principio no me convencía porque los personajes a ver están dibujados perfectamente precioso es un paisaje precioso pero claro están entre ruinas y como que no se ven muy bien como que no se distinguen muy bien y sin valorar lo que es el arte de Akira Toriyama la otra versión que era como más con los renders y un paisaje más mítico y tal místico pues era más bonita pero claro esta es un arte de Akira Toriyama este arte y encima va a ser va a ser una portada histórica porque el siguiente el Dragon Quest 12 no sé si habrá algún diseño de Akira Toriyama que haya llegado pero dudo mucho que la portada esté hecha a no ser que cojan artes que haya hecho Toriyama le hagan un montaje y hagan esto pero vamos que esto es una brutalidad de este juego lo empecé en la demo no quise jugar mucho porque yo las demos los juego pero no las juego tanto porque quiero disfrutarlas de primera mano quiero disfrutar los juegos de primera mano al empezarlos y eso hice con este juego estuve jugando un rato largo estuve mirando a ver como iba como iban los escenarios como iban los combates y tal se veía brutal en la Switch al menos en la tele en portetel bueno da de sí pero es lo que hay y este juego pues encima está como nuevo la gaga está súper suave está todo perfecto fue de segunda mano pero bueno eso fue alguien que mejor lo compró no le gustó y lo devolvió al instante parece y aquí lo tengo y vamos no me arrepiento de nada estoy deseando viciarme este juego como una locura y ojito porque ya llegamos al final quedan unos cuantos Mario Party 7 de Gamecube mi consola favorita tengo el Mario Party 4 el 5 el 6 y no tenía el 7 ahora ya sí tengo el 7 aquí está completísimo completísimo a muerte ese completo fijaos fijaos instrucciones instrucciones está todo en francés porque es una edición PAL Francia vale porque la edición PAL España tiene precios prohibitivos pero la edición PAL Francia pues cuesta 40 euros 50 euros depende del vendedor aquí está canjeado canjeo el chico los puntos del Nintendo VIP vale del club Nintendo de la época vale están aquí canjeados pero está el papel ojito y aquí está también el papel negro esto de información y luego está este papel del promocional de los juegos a ver los que tengo y los que no tengo aquí fijaos este póster este póster de Mario Kart de ese vale brutal con Mario Peach Yoshi Wario un Mario gigante este Mario este Mario con este coche así posando es brutal y aquí tenemos juegos de Gamecube a ver cuáles tengo vale el Pokémon XD no lo tengo también está carísimo este está en precio prohibitivo este si no sacan un remaster es muy complicado tenerlo Mario Smash Football lo tengo el mejor juego de fútbol de la historia de la humanidad Beautiful Joe este no lo tengo me habría gustado pero de la Gamecube uno de los más caros ese juego o sea que no sé si cuesta 400 euros o por ahí así que bueno aquí está Mario Party 7 completito en español en francés esto pero en español por dentro vale lo juegas está en español perfectamente así que bueno hasta aquí estos juegos pero ahora nos quedan otros ojito nos quedan otros que venían con las cajas también que he comprado previamente el primero Sonic Advance 2 vale estos también son cajas repro por cierto Sonic Advance 2 tenía el 1 o sea el 1 tenía el 3 el 1 no lo tengo este me lo compré en un Zex vale solo me compré el cartucho que aquí está lo vais a ver ahora son cajas de muy buena calidad no dejan rastro ahí a las estas aquí está Sonic 2 Sonic Advance 2 no sé si he dicho Adventure o qué Sonic Advance 2 los Advance son una bestialidad y no sé por qué SEGA no hace una trilogía no sé cuando hace estos packs de juegos retro de Sonic y tal no sé por qué no incluye los 3 de la Advance porque son de los mejores juegos de Sonic en 2D o sea nada bueno aquí está la parte de atrás nada que envidiar a los clásicos de hecho en muchos casos son superiores ojito juego de la Super Nintendo Super Mario All Stars también la caja es de donde he comprado todas las otras pero el juego lo compré en el mismo ZEX que me compré en Sonic Advance 2 de hecho fue el mismo día y es que este Mario All Stars que es un juego muy visto muy barato llevaban ese ZEX meses incluso años fijaos aquí está Super Mario All Stars que incluye el Mario bueno es Mario All Stars para que no lo sepas un recopilatorio con gráficos renovados con nuevos sprites que incluye el Mario Bros 1 de NES el Mario Bros 2 aquí está el Mario Bros 1 2 el 3 y el Lost Levels que es el 2 de Japón que aquí nunca vimos y este juego es que cuesta estaba el cartucho suelto costaba 15 euros el juego costaba 15 euros este juego está muy barato porque es encima un juego de los que trajo la Super Nintendo por tanto está muy vendido no es un juego raro por así decirlo hay muchas unidades disponibles y por tanto es muy fácil encontrar este juego a buen precio es muy raro que este juego suba de precio a no ser que pase mucho tiempo y estaba a 15 euros nadie se lo llevaba nunca yo siempre iba lo veía ahí o sea yo no tenía la Super Nintendo veía este juego me daban ganas de pillarlo pero digo es que no tengo la consola para qué voy a pillarlo y recientemente ya la tenía seguía ahí el juego abandonado y encima la pegatina está perfecta funciona perfectamente y dije pues dámelo dámelo que me lo llevo aquí está el Mario Bros bueno aquí está el Mario Bros 2 que es mi primer juego de la historia en la Game Boy Advance siguiente ojito a este ojito a este Mario 64 este juego también lo compré creo que en el mismo Zex es que creo que los compro todos en el mismo Zex porque van rulando van rulando y me los voy pillando y como cuestan todos entre 15-20 euros pues me los compro y Mario 64 pues es un juego que es bestial es de mis franquicias favoritas vamos a sacarle para que lo veáis la caja también es repro no pasa nada está todo encima no deja no deja grietas ni nada Mario 64 aquí está la pegatina por arriba está un poquito deteriorada si la podéis ver por arriba está un poquito tal pero está muy bien está el juego bastante bien funciona perfectamente un juego de la leche o sea es un juego que yo quería de hace tiempo lo quería igual que el Mario que el Smash Bros 64 porque es que tener una Nintendo 64 y no tener el Mario Kart 64 es una blasfemia así que pues ahí está ha subido un poquito no ha subido mucho pero ha subido un poquito con los últimos años porque antes costaba estaba a precio de saldo antes a lo mejor costaba 12 euros ahora a lo mejor ya cuesta 20 y pico pero bueno aquí está Mario Kart 64 y por último y no menos importante la saga de Zelda me encanta la saga de Zelda en la época de 64 me encanta mi favorita es la de Gamecube la de Wii bueno todas en general pero ¿quién puede tener una Nintendo 64 con el Ocarina of Time y no el Majora's Mask? ojito la caja es repro de hecho aquí tenéis un error ¿vale? un errorcillo ahí que el el R de lo que es el copyright está como colapsando con el 64 la caja es repro esta lo compré en Wallapop pero me regalaron la caja así que la caja es repro pero me la han regalado ¿vale? no he tenido que pedirle a nadie que la haga ni nada no lo he pedido a nadie así que ahí está la cajita repro pero lo más importante es que dentro manual no tiene ya aviso pero dentro tenemos el juego completamente original dorado este juego se está revalorizando a unos puntos de locura este juego el Ocarina es mucho más fácil de conseguir se puede conseguir por 20-30 euros este juego en cartucho ya ronda los 50-60 euros así que cuidado lo he podido conseguir a un precio bueno ¿vale? si no no me lo habría comprado como es obvio porque encima tengo el de 3DS que encima el de 3DS también cuesta más que este es una locura lo de ese juego lo compré en su día obviamente yo estaba ahí lo quería lo pillé y me he librado de esa especulación tan loca que ha habido tengo también el de la consola virtual de Wii U así que este juego lo tengo por muchos sitios pero yo quería el original lo vi a buen precio original completamente ¿vale? ahí está europeo claramente todos son de Europa porque todos son para porque si no no podré jugar con ellos para la España y bueno la caja es repro pero me la ha regalado el chico que lo vendía esta la compré por Wallapop por Wallapop este primero lo compré quise comprar un poco el cartucho primero había un señor que me lo vendía a buen precio le dije oye pues me interesa que te lo compraría o sea yo no hago yo no regateo ni nada yo le dije oye me interesa te lo quiero comprar y el señor dijo ay tengo otro comprador aquí que me está ofreciendo más dinero me está ofreciendo 60 euros o 70 no recuerdo ya me estaba subiendo el precio como 20 euros de lo que ponía o incluso 30 o sea una locura y dije yo a ver yo te lo quiero comprar por el precio que has puesto no sé si hay una persona que te está realmente ofreciendo más o me estás aquí queriendo hacer la 13-14 que es muy típico eso es muy típico y bueno pues al final le dije y me dijo si subes el precio si quieres pagar más te lo vendo a ti y yo dije mira no si hay otra persona realmente que te lo quiere comprar que esa persona pague el dinero si está dispuesta a subir de precio esa persona que lo pague y si no pues me lo vendes a mí y dijo vale ok y lo puso reservado subió el precio por la cara o sea de pronto subió el precio porque le dio la gana no sé si se lo vendería a alguien o quiso hacerme sentir con más ganas porque tenía un precio bueno en un principio y por eso fui a por él y luego lo subió porque le dio la gana y después me encontré con este que era el juego a ese precio original incluso más barato que el que había visto yo antes pero encima con una caja repro que como todas las que tengo pues ya me lo han ahorrado vale ya me lo han ahorrado como todas las que tengo pues ya me lo han ahorrado y encima un chico súper educado se lo dije si me interesa no sé qué se lo compré me lo envió fue todo ultra rápido al instante así que desde aquí si me está viendo bueno si me está viendo la persona que me envió esto que no lo creo muchas gracias un trato muy amable ya le di toda la puntuación posible en ebay bueno ebay no en wallapop pero si me está viendo también la otra persona que me quiso hacer la 13-14 poniéndome el precio mucho más alto de lo que había puesto y tal y diciendo bueno pues tú te lo pierdes no sé qué no sé cuántos pues mira una persona mucho mejor que usted me lo ha regalado bueno me lo ha regalado me ha vendido el juego el mismo juego mucho más barato y me ha regalado una caja repro que venía incluida o sea vamos que al final más vale comprar a una persona buena que a una mala porque si no la mala no se merece muchas veces el dinero que le vas a dar aunque tú quieras el producto así que bueno conoced la mayor cierra este vídeo una locura ha sido un vídeo largo hemos metido películas así por la cara los mangas las cajas que ha sido una locura y bueno yo llevo una hora hablando sin parar tengo la voz que no da más de sí así que bueno eso es todo y hasta la próxima no 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 y